Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. La actuación de Keran Bursing en el Global Aiken Award y las críticas de Mehmat Ali Erbil, debates, reacciones y elogios. El mundo tiene una respuesta a las críticas negativas de Mehmat Ali Erbil. Keran Bursing fascinó al mundo en la noche del Global Aiken Award de los Globos de Oro. Keran Bursing fue el anfitrión de la noche del Globo de Oro Global Aiken Award con una actuación que tuvo gran repercusión en todo el mundo. Esta prestigiosa noche fue compartida en las cuentas de redes sociales oficiales de los Golden Globe Awards y atrajo gran atención en todo el mundo en poco tiempo. La actuación de Bursing fue muy apreciada tanto por los aficionados como por la prensa internacional. Sin embargo, como ocurre con todo evento exitoso, esta actuación fue blanco de críticas. El ex-showman Mehmat Ali Erbil criticó duramente el estilo de presentación de Bursing. ¿Criticas a Mehmat Ali Erbil? Mehmat Ali Erbil declaró claramente que no le gustó la presentación de Keran Bursing y dijo, He estado presentando en noches importantes durante años. Nunca he presentado con la mano en el bolsillo. Esto es más que una falta de respeto para el público, es grosería. Esto es desconfianza. Nunca he visto esto de mis profesores. ¿Recuerdas una sola foto del difunto Alitkban y Erkanyolak con las manos en los bolsillos? Vivimos en Turquía, tenemos cultura turca, somos gente respetuosa allí. ¿Quién eres tú para presentar esto con la mano en el bolsillo? ¿Cuál es el equivalente a su falta de confianza en sí mismo? Estas duras críticas a Erbil causaron gran repercusión en el mundo de las revistas turcas y en las redes sociales. Los seguidores de Keran Bursing y muchos redactores de revistas respondieron a las críticas de Erbil. Apoyó a Bursing por parte de revistas y aficionados turcos. Tras las críticas de Mehmat Ali Erbil, muchos periodistas turcos tomaron medidas para apoyar a Keran Bursing. Redactores de revistas y comentaristas de televisión defendieron el estilo de presentación y la personalidad de Keran Bursing. Según ellos, la actitud única de Bursing lo hace aún más querido por sus fans. Un periodista dijo, Keran Bursing siempre ha sido conocido como una persona respetuosa. Su actitud relajada en el escenario muestra su confianza en sí mismo y su sinceridad. Esto lo hace más comprensivo ante los ojos del público. Otro comentarista afirmó que Keran Bursing no le faltó el respeto a nadie, al contrario, siempre adoptó una postura de defensa de los derechos humanos. Elogios de la prensa internacional por la actuación de Keran Bursing. La actuación de Keran Bursing en la noche del globo de oro global Aika Anawoud recibió una amplia cobertura no solo en Turquía sino también en la prensa internacional. Muchos medios de comunicación extranjeros elogiaron la confianza en sí mismo y la profesionalidad de Bursing en el escenario. Un tabloide estadounidense afirmó, Keran Bursing brilló literalmente en el escenario del globo de oro. Su actitud relajada y su confianza en sí mismo impresionaron al público. Elogios similares aparecieron en la prensa europea. Un periódico británico hizo la siguiente valoración, Keran Bursing se convirtió en una estrella en el escenario del globo de oro. Su estilo sincero y sincero de presentación fue uno de los momentos más notables de la noche. La actuación de Keran Bursing también despertó gran interés en las redes sociales. Se hicieron miles de comentarios sobre las imágenes y la actuación de Bursing en el escenario en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Los fans elogiaron su confianza en sí mismo y su actitud relajada en el escenario. Un usuario de Twitter tuiteó, Keran Bursing causó sensación en el escenario del globo de oro. Su actitud relajada y comprensiva fascinó al público. Otro usuario afirmó, la presencia y la confianza en sí mismo de Keran Bursing en el escenario aumentaron una vez más mi admiración por él. Esta prestigiosa noche supuso una gran contribución a la carrera de Keran Bursing. Se ha convertido en un nombre más conocido tanto en Turquía como a nivel internacional. Bursing aspira a avanzar aún más en su carrera participando en organizaciones tan grandes. En su declaración sobre esta noche, Bursing dijo, fue un gran honor para mí ser presentador en una noche tan prestigiosa como los globos de oro. Mi actitud y mi postura en el escenario, como siempre, se derivan de mi confianza en mí mismo. Siempre estoy abierto a las críticas, pero mi prioridad es el apoyo y el amor de mi público. Es la mayor recompensa para nosotros, dijo. La actuación de Keran Bursing en la noche del global Aika Anawour del globo de oro tuvo un gran impacto tanto en Turquía como en todo el mundo. Las críticas de Mehmet Ali Erbil iniciaron un amplio debate en el mundo de las revistas turcas y en las redes sociales. Sin embargo, los fans de Bursing y muchos redactores de revistas critican su actitud y personalidad únicas defendió y apoyó. Esta actuación de Bursing supuso una gran contribución a su carrera y le ayudó a ser más conocido a nivel internacional. Este evento reveló una vez más cuánto amaban y apreciaban a Keran Bursing. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día. Gracias. 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 Gracias.